¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Estamos reunidos aquí en esta ocasión para comentar el Evangelio que nos toca leer en el domingo del séptimo domingo del tiempo ordinario, en este ciclo litúrgico A, en el que nos ocupamos del Evangelio según San Mateo principalmente. El tema que vamos a revisar el día de hoy es un tema difícil, pero es un tema esencial en el cristianismo, el amor a nuestros enemigos. Vamos a continuar leyendo lo que Mateo nos presenta en el sermón del monte y bueno vamos a continuar revisando los Midrashim de Jesús, estas interpretaciones que Él hace de la ley y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir en esta ocasión. Si no tengo amor, nada soy. El himno al amor de San Pablo hecho vida. Un himno de amor hecho vida en el noviazgo. Un himno al amor hecho vida en el matrimonio. Un himno de amor hecho vida en los padres. Un himno al amor hecho vida en las familias. Si no tengo amor, nada soy. Una fascinante conferencia que le ha cambiado la vida a muchas personas. Grabada en vivo, impartida por tu servidor Mauricio Pérez. Si no tengo amor, nada soy. Descargue el audio de la conferencia en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Vamos a leer el Evangelio y vamos a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio en esta ocasión dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarle la túnica, déjale también el manto. Si te exige que lo acompañes mil pasos, camina con él dos mil. Da al que te pida y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo más desinfiante del cristianismo lo encontramos pues en esta perícopa del Evangelio. Y vamos a analizarla poco a poco como es costumbre. Ya en la semana anterior habíamos comenzado la lectura de estos Midrashim. Un Midrash es una interpretación rabínica de la ley. Y Jesús, en este sermón del monte, sentado ahí en la cima de un monte, interpreta la ley, hace una relectura de la ley, y lo que hace Jesús es dar una interpretación perfecta. Porque algunos aspectos de la ley se habían malentendido, y el pueblo al malentenderlos los aplicaba mal. Y lo que hace Jesús como maestro de gran enseñanza, como rabí, es precisamente hacer una interpretación correcta, y de hecho una interpretación perfecta de la ley. Ya te he explicado en las emisiones anteriores de Pasión por el Evangelio, como es que Mateo recogió todas las enseñanzas principales de Jesús a lo largo de toda su vida, y las compiló en esta escena sobre la cima de un monte, el famoso Sermón del Monte. El Sermón del Monte es muy importante, no solo porque contiene las enseñanzas más importantes del cristianismo, sino que Jesús, al hablar desde la cima de un monte, está hablando con una autoridad incluso divina. Por arriba de la cima de un monte, lo único que sigue es el cielo. Es en la cima de un monte desde donde Dios da la ley a Moisés. Es ahí pues donde Mateo quiere que Jesús predique lo más importante de su enseñanza, para que lo predique con una autoridad incluso divina. De ahí que, como ya te he dicho, pero es importante que lo tengamos presente, todo lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte, la Iglesia lo ha llamado la Carta Magna de la Iglesia, de manera que lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte, viene a ser como la constitución de los cristianos, es nuestra ley, ese es nuestro código de vida. Ya hemos visto las bienaventuranzas, ya hemos visto aquella pericopa de ser luz y sal, ahora estamos estudiando desde la semana pasada estos Midrashim, más adelante vendrá la oración del Padre Nuestro, todo esto es lo que comprende el Sermón del Monte. Y en la misa de la semana pasada, donde en el sexto domingo del Tiempo Ordinario vimos la primera parte de los Midrashim, y esta segunda parte se ha separado litúrgicamente, y me parece muy acertado que se haya separado estos Midrashim que vamos a leer el día de hoy, porque tienen que ver realmente con un tema muy muy específico, que es lo que define realmente la perfección del cristianismo, como de hecho así es como termina esta pericopa, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y así precisamente es como termina esta pericopa, con esa exhortación de Jesús, así pues, así, de esta manera como les he dicho, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y es que lo que Jesús nos está proponiendo en estos Midrashim que estudiamos en esta ocasión, es precisamente el amor extremo, el amor de una persona que es capaz de amar a sus enemigos, y es un amor que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, nos lo va a dejar clarísimo, cuando Él desde la cruz pida perdón por aquellos que lo están crucificando precisamente. Es lo que hace que sean muy importantes estos Midrashim, es lo que resume, como te digo, la esencia, la esencia del cristianismo. Y pues bien, vamos entonces a ver parte por parte lo que dice esta pericopa, que comienza diciendo, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Estos Midrashim que hace Jesús, esta interpretación que hace de la ley, para dar una interpretación correcta, y como te digo, una interpretación perfecta, porque es su interpretación divina, están dados de una manera antitética, ustedes han oído que, pero yo les digo que. Y es muy importante esta manera como va repitiendo una y otra vez estos Midrashim, ustedes han oído que se dijo, ustedes han oído que, pero yo les digo que. Y una y otra vez a lo largo de estos Midrashim, Jesús enfatiza ese yo, y ese yo es muy importante, porque lo está diciendo otra vez, por decirlo desde la cima de un monte, con esa autoridad divina. De manera que, al Jesús usar ese yo, pues está diciendo, ustedes han oído que los hombres han dicho, han interpretado la ley de esta forma, pero yo que soy Dios, se los digo de esta manera, y así es como tiene que ser. Y vamos a ver este primer Midrash, que dice, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, y diente por diente. Eso es lo que se conoce como la ley del talión. La ley del talión, en el Antiguo Testamento, la vemos precisamente en los libros que conforman la Torah. En concreto, la vemos en el libro del Éxodo, la vemos en el libro del Deuteronomio, la vemos en el libro del Levítico. Pero lo interesante de esta ley del talión, es que era una ley, que aplicaba para los juicios. Cuando una persona, era declarada culpable, de haber cometido un delito, entonces, según la ley del talión, se le aplicaba, una sentencia, que era idéntica, a la falta que había cometido. Por eso se llama ley del talión, porque la palabra talión, viene del latín, que significa idéntico. De ahí viene la palabra tal, cuando nosotros decimos tal, así como decir tal cual. Ese tal, es precisamente, una palabra que significa identidad. De modo que era la ley del talión, porque se aplicaba una pena idéntica, a la falta que se había cometido. Un estilo de juzgar, que no era únicamente propio del judaísmo, sino que quizás, la manifestación histórica, más famosa, de la aplicación de la ley del talión, era el famosísimo código de Hammurabi. Y que precisamente regía, por ejemplo, ¿qué decía la ley del talión? O mejor dicho, el código de Hammurabi, que era el mismo principio. Por ejemplo, el código de Hammurabi, establecía que si un hijo golpeaba a un padre, entonces se le tenía que cortar la mano al hijo. Si una persona robaba, se le tenía que cortar la mano. Si una persona con una espada, le sacaba el ojo a una persona, entonces se le tenía que sacar el ojo. Incluso este código de Hammurabi, llegaba a cosas por el estilo, si tú contratabas un arquitecto, y te construía una casa, o alguna edificación que le encomendaras, y esta se derrumbaba, pues entonces había que ir a derrumbarle su casa al arquitecto, para que pagara en la misma manera como a ti, te había dañado. Entonces, este es el código de Hammurabi, también regido por este principio de la ley del talión, que como te digo, también se aplicaba jurídicamente para los judíos, en su ley. La cuestión es que era para cuestiones legales, para crímenes, ¿verdad? Pero la gente ya se había atribuido el derecho, de aplicar la ley del talión, para desquitarse de todo el mundo. Entonces, por eso Jesús dice, no, así no es. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, y diente por diente, ¿verdad? O sea, si a alguien le tiraban los dientes, pues entonces, había que tirarle los dientes de vuelta. Era el principio. Una pena idéntica. Pero entonces Jesús les dice, ustedes han oído, ojo por ojo, y diente por diente, pero yo les digo, no hagan frente al que les hace mal. Y es aquí donde empieza la cuestión interesante, porque esto es lo que explica realmente la esencia del cristianismo. El cristianismo no es una religión de violencia, no es una religión de desquita, no es una religión de venganza, es una religión de amor, es una religión de paz, es una religión de reconciliación. que no es lo mismo que una religión de dejarnos pisotear por todo el mundo. Y vamos a entender estos midrashim para poder entender realmente qué es lo que Jesús está comunicando. Lo primero es claro, ojo por ojo, no diente por diente, es decir, no se desquiten, no se venguen, no se venguen, yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Y dice Jesús, al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. ¿Qué significa esto? Esto es una de las palabras de Jesús, quizás más intrigantes, quizás más difíciles de entender, y quizás también por lo mismo, más malentendidas, porque muchas personas entienden ese poner la otra mejilla, como dejar que te pisoteen, dejar que abusen de ti. Dejar que se propasen contigo, con tal de no pelear, tú permite que se propasen contigo, con tal de ser pacífico, permite que se propasen contigo. No, en modo alguno, en modo alguno, eso no quiere Jesús. Eso no quiere Jesús. ¿Qué es entonces lo que quiere? Incluso fíjate algo muy interesante, ¿cómo es que Jesús, por un lado nos enseña, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda, pero ese que nos dijo esas palabras, cuando lo estén juzgando de una manera ilegal, cuando esté ante el Sanedrín, haciendo una pantomima de juicio, uno de los soldados lo abofetea, le dice, así hablas tú al sumo sacerdote, y lo abofetea, y ese Jesús que enseña a poner la otra mejilla, no se deja, no se deja, y le recrimina, y le dice, si he hablado mal, dime qué cosa dije mal, pero si no, entonces, ¿por qué me abofeteas? Entonces, como ves, realmente Jesús, lo que nos está diciendo con estas palabras, no es que nos dejemos pisotear, no es que nos dejemos abofetear, así nada más, y en todo caso, que digamos, abofeteame otra vez, para yo seguir sufriendo, y darte permiso, de que tú me sigas, haciendo lo que quieras, con tal de yo ser pacífico, no, vamos a explicar a qué se refiere esto, y Jesús, lo que hace es ser muy específico, porque Él dice, si alguien te abofetea la mejilla derecha, preséntale también la izquierda, mira, para poder abofetear tú a alguien, en la mejilla derecha, tendrías que hacerlo con la mano izquierda, pero los judíos nunca de los nunca, jamás de los jamás, excusaban para nada la mano izquierda, porque la consideraban impura, por esa razón, es que cuando alguien abofeteaba, tenía que hacerlo, con la mano derecha, para poder abofetear tú a alguien, en la mejilla derecha, no lo puedes abofetear, con la palma de la mano, lo tenías entonces, que abofetear, con el dorso de la mano, era la única manera de poder, o es la única manera, de que puedas tú abofetear, con tu mano derecha, a alguien en su mejilla derecha, con el dorso de la mano, y eso, para la cultura de los judíos, era algo, totalmente denigrante, era un símbolo, un gesto de total desprecio, abofetear a alguien, con el dorso de la mano, incluso, donde estaba socialmente, permitido abofetear a alguien, con el dorso de la mano, era a los esclavos, fíjate, era a los esclavos, entonces, cuando alguien abofeteaba, a otra persona, con el dorso de la mano, le mostraba, todo su desprecio, incluso, era como rebajarlo, a la categoría de un esclavo, que socialmente, eran unas personas, consideradas, de más bajo nivel, entonces, lo que dice Jesús, es cuando alguien, te abofete, en la mejilla derecha, es decir, cuando alguien, te humille, de esa manera, te humille, de esa manera, entonces, tú, en lugar de huir, en lugar de echarte, para atrás, en lugar de echarte, a correr, en lugar de dejar, que te pisoteen, así nada más, como les viene en gana, no, plántate de frente, y ofréceles la mejilla izquierda, porque al presentarles la mejilla izquierda, sabes que es lo que les estás diciendo, irónicamente, les estás diciendo, ahora, haz lo mismo, pero con tu mano izquierda, es decir, con tu mano indigna, con tu mano impura, para qué, para que esa persona, se dé cuenta, que lo que acaba de cometer, es una injusticia, Jesús no quiere el enfrentamiento, Jesús no dice, al que te dé una bofetada, suéltale tu otra, no, o Jesús tampoco dice, al que te bofeteen la mejilla derecha, tú abofeteale a la izquierda, no, lo que está diciendo Jesús, es, al que te bofeteen, no lo abofetees de vuelta, sin embargo, rétalo, a que él mismo se dé cuenta, de la infamia, que acaba de cometer, con ese acto tan bajo, de tratarte de esa manera, con tal desprecio, y al presentarle tú, la mejilla izquierda, de esta manera irónica, le estás diciendo, que haga precisamente, algo totalmente indigno, y con eso se va a dar cuenta, de la violencia que acaba de cometer, un ejemplo, que podría explicar esto, una ocasión, iba a Santa Teresa de Calcuta, por la calle, y se encuentra, a un niño muy pobre, muerto de hambre, entonces, la madre Teresa de Calcuta, pues, lo trata de ayudar, pasan junto a una panadería, y entra con el niño, pues todo sucio, todo con la ropa rota, pues un niño de la calle, muerto de hambre, entra la madre Teresa de Calcuta, a la panadería, y le pide al panadero, que le regale un pan, ella no tenía dinero, para comprárselo, le pide que le regale un pan, para el niño, no para ella, para el niño, y sabes, que es lo que hace el panadero, en vez de darle el pan, le escupe a la madre Teresa, para que se vaya, le escupe en la cara, entonces, la madre Teresa, se limpia, el escupitajo del rostro, que es humillante, oye, que te escupan en la cara, es humillante, pues la madre Teresa, entonces, se limpia el escupitajo, no se echa a correr, no se va, no, sino que le presenta, ahora la mejilla izquierda, le dice al panadero, gracias por ese regalo, que me dio a mí, ahora por favor, regáleme un pan, para el niño, y de esa manera, la madre Teresa, resolvió la situación, y aquel hombre, pues no le quedó más remedio, que darse cuenta, de la infamia, que había cometido, y se dio cuenta, que pues que había hecho mal, y que ahora tenía que reparar, lo que había cometido, pues dándole el pan, que le había pedido, a la madre para el niño, y así fue como lo resolvió, la madre Teresa, ese es un ejemplo, práctico, de cómo se presenta, la otra mejilla, ves, no se trata de huir, no se trata de echarse para atrás, no se trata de pelear de vuelta, no, se trata de con una ironía, con sabiduría, hacer que la otra persona, recapacite, de lo que acaba, de cometer, pues bien, espero que con esto, quede claro, este versículo, que suele ser, difícil de entender, sobre todo, por no conocer, la cultura judía, verdad, cuando se comprende, las costumbres sociales, de los judíos, es más fácil entender, y hay que entender, que Jesús expresó, hacia los judíos, en medio de este contexto, te saluda, tu amigo, Mauricio Pérez, conductor del programa, de análisis bíblico, pasión por el evangelio, y autor, de los bestsellers, Judas, traidor o instrumento de Dios, y 666, el criptograma apocalíptico, ¿te gustaría aprender, a hacer vida, la palabra de Dios, en tu vida? Te invito, a que descubramos juntos, cómo hacerlo, a través de mi masterclass, Dios nos habla, aquí y ahora, una clase teórico práctica, que te ayudará a aprender, a dar vida, a la palabra de Dios, en la vida, de la comunidad parroquial, o de tu grupo apostólico, desde el ámbito celebrativo, hasta la intimidad, de la oración personal, esta masterclass, contiene los siguientes temas, introducción a la biblia, exégesis, métodos de interpretación bíblica, la palabra de Dios, en la santa misa, con dos partes, la mesa de la palabra, la teología del lambón, y la proclamación, de la palabra de Dios, finalmente, te enseñaré a orar, a través de la práctica, de la lección divina, una masterclass, dirigida a todo católico, interesado en acrecentar, su vida de fe, presbíteros y diáconos, lectores y salmistas, grupos de oración, catequistas, coordinadores de círculos bíblicos, y animadores litúrgicos, dependiendo de la ubicación, de tu parroquia, o de tu grupo apostólico, esta masterclass, está disponible, de forma presencial, y también en línea, para mayores informes, visite el sitio, semillasparalavida.org, es esta una gran oportunidad, de conocer más, acerca de la Sagrada Escritura, y de aprender, a ser vida, la palabra de Dios, en nuestra vida, porque sabes, Dios nos habla, aquí y ahora, medita, aprende, apasionate, por nuestra fe, al que quiere hacerte un juicio, para quitarte la túnica, déjale también el manto, aquí Jesús comienza a hacer, una serie de hipérboles, una serie de exageraciones, es decir, si alguien, alguien te pide, te pide la túnica, ¿verdad? la manera como se vestían los judíos, era que se ponían una túnica, que les cubría todo el cuerpo, y aparte, cogían un manto, y el manto, se lo ceñan en la cintura, y alrededor del hombro, en el caso de los hombres, ese manto, es el que usaban ellos, para orar, cuando entraban a la sinagoga, con el manto, se cubrían la cabeza, y se encerraban en ella, a mí me parece, una costumbre hermosa, que no sé yo, por qué, no se habrá, heredado por el cristianismo, porque, pues Jesús mismo, tenía que ponerse ese manto, para encerrarse a orar, me parece, que es fabulosa, esa tradición, que tienen los judíos, porque, está hecha incluso, de color azul y blanco, así como la bandera de Israel, está adornada, con unas bordas, y entonces, lo que hacían ellos, es que, cuando iban a orar en la sinagoga, se ponían el manto en la cabeza, y se encerraban, entonces, eso hacía, hacía las veces, de una tienda de campaña, en la que uno se podía encerrar, para encerrarse, en su habitación a orar, te acuerdas, cuando Jesús dice, ustedes cuando oren, enciérrense en su habitación, eso es a lo que se refería, precisamente, a ese encerrarse, en ese manto, para orar ahí a solas, con Dios, ahí encerrado, en esa intimidad, una tradición preciosa, de los judíos, que, ojalá hubiéramos adaptado, los cristianos, no sé, porque no fue así, pero entonces, era como vestían ellos, se ponían la túnica, se ponían el manto, entonces, Jesús exagera, y dice, si alguien, te pide la túnica, dale también el manto, o sea, dale todo, quédate desnudo, pero dáselo, o sea, no te detengas a ayudar, al que te pide, dale, al que te pide, dale, no te retengas, si alguien te pide, tú dale más, así es como son los cristianos, y fíjate como, otra vez, como va a terminar esta pericopa, es diciendo, sean perfectos, así como su padre, que está en el cielo, es perfecto, y si te fijas, así es Dios, cuántas cosas le has pedido a Dios, y cuando no te las da, no es porque no te quiera, no es porque no le importes, cuando no te las da, como buen padre que es, es porque sabe que no te conviene, porque otra cosa te convendrá más, o porque en ese momento no te conviene, o porque no te conviene en la medida, en que tú se le estás pidiendo, así son los padres con sus hijos, todo aquel que tenga un padre, sobre todo un padre, un hijo menor de edad, lo va a entender, el que es papá, entiende esto por completo, por eso, Dios no siempre nos da, así como el papá no le da todo a un hijo, ¿verdad? pero si te fijas en cómo es Dios, aunque no te dé todo lo que has pedido, date cuenta, todo lo que sí te ha dado, todo lo que sí te ha dado, cuenta todas las bendiciones que tienes, y Dios te ha dado a manos llenas, a manos llenas, entonces, para poder ser perfectos como Dios, por eso, así es lo que dice Jesús, al que te pide el manto, dale también la túnica, dale de más, oye, Él vino y dio la vida, o sea, mira, quién, quién, Jesús, viene y te da la vida, y como si no le bastara, o sea, no le basta dar la vida, y muriéndose ya en la cruz por nosotros, fíjate, ya está desnudo, ya perdió todo, ya derramó, todo lo que tiene, ya derramó su sangre, ya derramó su sudor, se le está yendo la vida, se le está yendo el aliento, se va a morir, va a dar la vida por nosotros, y no le basta, y entonces, ¿qué hace? lo único que le queda es su mamá, y entonces nos la regala, hijo, ahí hay a tu madre, madre, ahí hay a tu hijo, nos regala a su madre, y se va, y no le basta, y entonces, un espíritu santo, o sea, da más de lo que uno le pide, y no le bastó la vida, nos dio a su madre, y no le bastó su madre, nos dio al espíritu santo, todo lo que puede, entonces, por eso dice, el que te pida la túnica, dale el manto, y dice, y al que te pida que camines con él mil pasos, camina con él dos mil, estos mil pasos, es lo que, es el equivalente a una milla, por eso se llama milla, porque son mil pasos, una milla tiene mil seiscientos nueve metros, pero, el equivalente es que una milla son, son mil pasos, ¿verdad? son mil pasos, entonces Jesús dice, al que te pida caminar una milla, camina con él dos, no te detengas, da más de lo que te piden, camina extra, fíjate que, una frase que se usa mucho, en el mundo corporativo, y profesional, acá en los Estados Unidos, es que dicen, que un profesionista, siempre tiene que caminar la milla extra, walk the extra mile, bueno, te apuesto que la mayoría, de esos ejecutivos, que dicen, que hay que caminar la milla extra, no tienen la menor idea, que el que lo dijo fue Jesús, y que lo que están haciendo es citar, nada menos que a Jesús, así que, el que piense que ese es un principio, de servicio al cliente, pues tiene que entender, que ese es un principio, que nos lo enseñó, el que vino a servir, de la manera más, excelente, que es Cristo Jesús, y aquí es como nos lo enseña también, y nuevamente, eso es lo que nos va haciendo perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto, dice Jesús, da al que te pide, y no le vuelvas la espalda, al que quiere pedirte algo prestado, después viene otro Midrash, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo, y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, realmente esto, estas palabras, son lo más difícil de ser cristiano, si o no, si o no, dime la verdad, si o no, ama a tu enemigo, los cristianos, pertenecemos, a la religión del amor, creemos en el Dios amor, su hijo encarnado, en el mundo, es una expresión, del amor de Dios, de su amor extremo, y sobre todo, el que Jesús muera, en la cruz, por nosotros, es la expresión extrema, del amor de Dios, por nosotros, pero la cosa de Jesús, es que no solo, él ama a sus amigos, Jesús ama incluso, a sus enemigos, y por eso, desde la cruz, pidió perdón, por sus enemigos, los que lo estaban matando, los que lo habían golpeado, los que le estaban escupiendo, los que se estaban burlando de él, en frente de su mamá, incluso, se burlaban de él, y imagínate, si a Jesús, a lo mejor a Jesús, no, bueno, era hombre, no, pues aquí no, aquí no le duele, que se burlen de él, y sobre todo, las autoridades religiosas, imagínate, que se están muriendo, y las mismas autoridades religiosas, se están burlando de él, y los soldados romanos, oye, eso, pues a cualquiera, lo hace sentirse mal, pero una cosa, es que se estén burlando de uno, y otra cosa, es que se estén burlando, de una ofrenda de su mamá, eso duele más, eso duele más, a que no lo habías pensado, y con todo, y todo, lo que hace Jesús, desde la cruz, es pedir perdón, por todos ellos, y trata de justificarlos, cuando nosotros queremos a alguien, tratamos de siempre, de justificarle sus faltas, no, bueno, es que, pues es que, no sabes cómo, cómo lo pasó de chico, con sus papás, es que no sabes cómo fue su pasado, es que venía muy cansado, es que, tuvo un mal día, siempre que amamos a alguien, y comete una falta, tratamos de encontrar un pretexto, para justificarlo, entonces, Jesús encuentra, el mejor pretexto, para todos ellos, padre, perdónalos, es que, es que no saben, lo que hacen, oye, eso son, son palabras mayores, son palabras mayores, perdonar, al que te está matando, y es la prueba clara, del amor, del amor al enemigo, realmente decir, que creemos en Dios, decir, que tenemos fe, no es simplemente, afirmar, que tenemos la certeza, de que existe, hasta el diablo, hasta el diablo, eso lo dice Santiago, en su epístola, hasta el diablo, sabe que Dios existe, tener fe, no es simplemente, tener la certeza, de que Dios existe, tener fe, implica, adecuarnos, a la voluntad de Dios, tener fe, implica, querer ser, como ese hombre perfecto, que Dios creó, a su imagen, y semejanza, eso significa, tener fe, fue lo que le faltó, a Adán y Eva, perdieron la fe, y quisieron ya ser dioses, a su manera, cuando los, sedujo, el diablo, pero realmente, lo que viene Jesús, es, a recrear al hombre, siendo el hombre perfecto, enseñándonos, que el hombre perfecto, es el hombre, que realmente, vive, a imagen y semejanza, de Dios, y es de lo que se tratan, todos estos, Midrashim, los de la semana pasada, y estos, y este es el más extremo, es el más radical, ustedes han oído, que se dijo, amarás a tu prójimo, y oirás a tu enemigo, pero yo, aquí desde el monte, con la autoridad divina, les digo, amen a sus enemigos, y rueguen por sus perseguidores, bueno pues, y como, como vamos a amar, a nuestros enemigos, esa es una buena pregunta, está bien, nos queda claro, pertenecemos a la religión, del amor, ¿cómo vamos a amar, a nuestros enemigos? bueno, lo primero, es seguir el ejemplo de Jesús, ¿él de qué manera, demostró su amor, a sus enemigos? Perdonándolos, entonces, la primera manera, de amar a nuestros enemigos, es, perdonándolos, amar a nuestros enemigos, no significa, que los vamos a querer, con la misma ternura, que queremos a nuestra mamá, que queremos a nuestra esposa, a nuestros hijos, no, esas manifestaciones de amor, están reservadas, para nuestra mamá, nuestra esposa, y para nuestros hijos, y no se aman lo mismo, a nuestros padres, que, a nuestros amigos, y a nuestros compañeros de trabajo, que a nuestros enemigos, hay diferentes maneras, de expresar el amor, amar al enemigo, no significa, llevarle regalos, el día de su cumpleaños, no, tenemos que ser también sinceros, no podemos ser hipócritas, pero la primera manera, de amar a nuestros enemigos, es definitivamente, perdonándolas, nosotros no debemos ser enemigos, de nadie, pero si en la vida, alguien se vuelve nuestro enemigo, y deliberadamente, nos hace daño, y cuidado, enemigos verdaderos, no estoy hablando, de las personas, resentidas, de esas que, en todo el mundo, siempre ven, un posible, agresor, de esas que de todos, se ofenden, que de todos se sienten, y que en consecuencia, todos son sus enemigos, porque todos les quieren hacer daño, no, 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 no me refiero a eso, me refiero en concreto, al enemigo real, a aquel que deliberadamente, quiere hacerte daño, o te lo hace, o te lo ha hecho, verdad, a el que deliberadamente, que si te ha causado un daño, que si te ha causado un daño, físico, moral, intelectual, espiritual, a ese que si, a ese que si, entonces, lo primero es perdonarlo, lo primero es perdonarlo, la segunda manera, de amar, a nuestro enemigo, y tiene que ir acompañada, del perdón, es, orar por nuestro enemigo, esas son las maneras, de amar al enemigo, perdonándolo, y orando por él, ya, no se trata de, porque amo a mi enemigo, lo busco, lo procuro, lo invito a comer, no, porque me puedo exponer, a que me siga agrediendo, lo puedo exponer, a que me siga haciendo daño, y yo al mismo tiempo, me expongo, a que me siga haciendo daño, no, esto es algo que tienen que entender, por ejemplo, las personas que sufren de, de violencia intrafamiliar, de violencia intrafamiliar, o sea, llega un momento en que si, dentro de un matrimonio, o dentro de un hogar, alguien en la familia, se puede convertir en un enemigo, por mucho que sea esposo, por mucho que sea esposa, por mucho que sea, padre, por mucho que sea madre, por mucho que sea hijo, por mucho que sea hija, por mucho que sea hermano, por mucho que sea hermana, por mucho que sea suegra, suegro, cuñado, cuñada, tío, sobrino, abuelo incluso, por mucho que se sea, pariente, alguien puede llegar a convertirse, en enemigo, y cuando esa enemistad es manifestada, de una manera violenta y agresiva, que daña a alguien, y que lo daña físicamente, y que lo daña en su psique, que le roba la paz por completo, amar a ese enemigo, no significa, que tienes que seguir viviendo a su lado, no, por, la seguridad, de tu persona, por el respeto a tu integridad, por salvaguardar esa integridad tuya, esa paz, esa seguridad, incluso tu vida, hay que apartarse de ese enemigo, que puede vivir dentro de tu mismo techo, sin embargo, te apartas de él, y de todas maneras lo tienes que amar, y como vas a amar al enemigo, de la misma manera que cualquier otro enemigo, perdonándolo, y orando por él, y lo mismo aplica para alguien, que vive fuera de tu casa, que también se ha convertido en tu enemigo, la manera de amarlo es, perdonarlo, y orar por él, y Jesús incluso aquí nos lo dice, verdad, para que quede claro, yo les digo, amen a sus enemigos, preguen por sus perseguidores, ahí está, ahora, perdonar, como perdonar, uy, esto amerita, profundizar en el tema, no tenemos el tiempo, te invito por favor, a que vayas a nuestro sitio, semillasparanavida.org, ahí puedes descargar el audio, o el video incluso, de una conferencia, que se llama, ¿por qué no puedo perdonar?, es la conferencia, que más me invitan a dar, porque la necesidad de perdonar, es verdaderamente impresionante, porque mucha gente no tiene paz, porque tiene un rencor tremendo, hacia muchas personas, entonces, para resumir todo eso, preparé una conferencia, que se llama, ¿por qué no puedo perdonar?, y regularmente, me invitan a impartirla, por favor, si te interesa, sobre todo ahora, que se acercan a la cuaresma, es un buen tema, para cuaresma, si vives en Seattle, o cerca de Seattle, y quisieras, que viniera yo, a tu parroquia, a dar esta conferencia, en vivo, en español, o en inglés, como tú quieras, ¿por qué no puedo perdonar?, por favor, ve a nuestro sitio, semillasparanavida.org, y mándame un mensaje, o si quieres que te dé, la conferencia privada, para tu grupo, o para tu parroquia, a través de internet, si es que vives afuera de Seattle, igual, contáctame, nos ponemos de acuerdo, y, con mucho gusto, te doy la conferencia, en vivo, a través de internet, esto lo he hecho muchas veces, y a la gente, le sirve mucho, toda esta información, pero te digo, la primera manera, de amar al enemigo, es perdonándolo, la segunda manera, de amar al enemigo, es orar por él, ¿cómo orar, por alguien, que me hace tanto daño?, ¿cómo orar, por alguien, que me ha causado, tanto daño, que me ha sacado, tantas lágrimas?, ¿cómo orar, por alguien, al que le tengo, tanto miedo?, ¿cómo hacerlo?, mira, no te vayas, quédate pegado, a esta dimisión, porque al final, en esta ocasión, siempre terminamos, las emisiones, de pasión por el evangelio, haciendo una oración, esta vez, vamos a hacer, un ejercicio de oración, para pedir, por nuestro enemigo, pero, en el día con día, ¿cómo orar, por tu enemigo?, tiene que ser, una oración, sentida, pero tiene que ser, una oración, sincera, entonces, no se trata, de que hagas oraciones, muy elaboradas, que no te salgan, del corazón, algo sencillo, algo sincero, por ejemplo, simplemente decir, Señor, no permitas, que el miedo, el resentimiento, se apoderen de mí, tú sabes, que atraviesa, el corazón, de esta persona, que me hace daño, bendícela, con tu presencia, y muéstrale, el camino, que conduce a tu reino, amén, así, no tiene que ser más, simplemente eso, pídele a Dios, que haya paz, en tu corazón, que no haya ningún deseo, de venganza, ni de desquite, que no haya miedo, y pide, que bendiga, Dios, a tu enemigo, Dios sabe, en qué momento, de su vida, está tu enemigo, Dios sabe, qué necesita, tu enemigo, pídele simplemente, que lo bendiga, con su presencia, y que le muestre, el camino, que conduce a su reino, y ya, eso sí, hazlo a menudo, y ya, no tiene que ser, algo, más elaborado, que pudiera ser falso, no, 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 así de simple, así serán los hijos del Padre, que está en el cielo, porque Él hace salir el sol, sobre buenos, y sobre malos, y hace caer la lluvia, sobre justos, e injustos, si ustedes aman, solamente a quienes los aman, qué recompensa merecen, no hacen lo mismo, los publicanos, quiénes son los publicanos, los publicanos, serán los recaudadores, de impuestos, y déjame decirte, que en el Evangelio, Jesús se mete muchas veces con los publicanos, incluso llega a compararlos, con las mujeres de la calle, con las mujerzuelas, con las prostitutas, los equipara, a los publicanos, a los recaudadores de impuestos, y a las prostitutas, ¿por qué? Porque los recaudadores de impuestos, Mateo, por ejemplo, era uno de ellos, el evangelista San Mateo, Levi, antes de ser apóstol, era publicano, era recaudador de impuestos, eran detestados por los judíos, porque eran judíos, que trabajaban para el opresor, para el imperio romano, y que le quitaban el dinero a los judíos, para dárselo al opresor, al imperio romano, y que además, muchas veces, pues, cuando las deudas eran fuertes, o cuando no tenían los judíos, todo lo que tenían que pagar de impuestos, para los romanos, pues lógicamente, a base de corruptelas, los publicanos, les disminuían las deudas, ¿verdad? Fíjate que interesante, y hablando de Mateo, el evangelista, ahora que estamos estudiando, el ciclo litúrgico A, en la versión del Padre Nuestro, en el Sermón del Monte, de Mateo, hay dos versiones del Padre Nuestro, la de San Lucas, y la de San Mateo, cuando Mateo habla, de perdonar nuestras ofensas, la palabra que usa Mateo, es deudas, perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos, a nuestros deudores, fíjate, el que estuvo sentado, en una mesa, recaudando impuestos, tenía muy claro, lo que significaba, que alguien viniera a pedirte, a lo mejor hasta de rodillas, perdóname la deuda, porque si no, los romanos, me van a arrestar, o me van a quitar mi casa, o lo que sea, perdóname la deuda, y la angustia, con la que se lo habrán pedido a él, como recaudador de impuestos, como publicano, entonces, ese era el estilo de vida, de los publicanos, y por serle infieles, a su pueblo judío, para serle fieles, al opresor que eran los romanos, es por lo que, se les comparaba, incluso con las prostitutas, precisamente, y Jesús es muy duro, con los publicanos, que eran detestados por todos, por eso dice Jesús, pues eso hacen hasta los publicanos, ellos también aman a sus amigos, entonces, que chiste tiene amar a los amigos, no, el cristiano, que es perfecto, como su padre, que es perfecto, ese ama a sus enemigos, pertenecemos a la religión del perdón, y pertenecemos a la religión del amor, pero que crees, la gran sorpresa de esta ocasión, y es que pertenecemos a la religión, de los que aman, hasta a sus enemigos, ínfilos, palabras desafiantes, un evangelio desafiante, este de esta ocasión, un evangelio ciertamente desafiante, y sobre todo, después de, haber pasado este tiempo, aquí en esta, en esta emisión, pues estamos ya, más comprometidos, más comprometidos, a tener que ser así, porque antes a lo mejor, podíamos argumentar, es que yo no sabía, que significaba eso, de poner la otra mejilla, es que, pues si había leído, si había escuchado, que había camarado a los enemigos, pero no le había prestado, mucha atención, no, ahora, ya le pusiste toda la atención del mundo, ya sabes a qué se refiere todo esto, ya sabes que es, es un midrash de Jesús, una interpretación de la ley, para decirte, así es como tiene que vivirse, y te lo digo yo, desde la cima de un monte, estas son palabras, que pertenecen nuevamente, al sermón del monte, de la carta magna de la iglesia, es nuestra constitución, es nuestra ley de los cristianos, es nuestra obligación, pero por encima de eso, nuestra obligación, eso es lo que nos hace, ser perfectos, como es perfecto, nuestro Padre, que está en el cielo, pues bien, espero que toda esta información, que te he explicado, en esta ocasión, te ayude a que, al leer el Evangelio, en la Santa Misa, pues saques más provecho, a la palabra de Dios, le entiendas más, y sobre todo, pues que, resuene en tu interior, todas estas palabras de Jesús, cuando te las diga, en la Santa Misa, y bueno, pues no, no nos queda más, que salir con esa, con esa consigna, verdad, de salir a amar, a todos, incluso, a nuestros enemigos, gracias a todos, nuevamente, por favor, vayan a semillasparalavida.org, y por favor, de verdad, descarguen la conferencia, en audio, o en video, porque no puedo perdonar, y nuevamente, si quieren, que les dé una conferencia, privada, en su parroquia, en vivo, aquí en Seattle, o a través de internet, en cualquier parte del mundo, mándenme un mensaje, y, vemos como lo hacemos, nos ponemos de acuerdo, vamos a terminar, esta emisión, como siempre, haciendo, de todo lo que hemos aprendido, en esta ocasión, una oración al Señor, en verdad, que consigna tan difícil, nos pide, amen a sus enemigos, bueno, pues entonces, necesitamos perdonarlos, y necesitamos orar por ellos, vamos a, hacer todo esto, una oración a Dios, y te invito, a que por un momento, cierres tus ojos, pongas tu mano, sobre tu corazón, y en tu interior, hagas eco, a estas palabras, Dios mío, yo perdono, a esta persona, el mal que me ha hecho, y el mal que ha querido hacerme, así como deseo, que tú me perdones, y que él mismo me perdone, lo que yo haya podido hacer, o desear, contra él, si has colocado a esta persona, a mi paso, como una prueba, que se cumpla tu voluntad, desvía de mí, Dios mío, la idea de maldecirle, y todo deseo malévolo, contra él, haz que yo no experimente, ninguna alegría, por las desgracias, que pueda tener, ni pena por los bienes, que puedan concederse el hijo, con el fin, de no manchar mi alma, con pensamientos indignos, de un hijo tuyo, Señor, que tu bondad, se extienda, sobre esta persona, que me hace daño, y la conduzca, a mejores sentimientos, respecto a mí, inspirame el olvido del mal, y el recuerdo del bien, que ni el odio, ni el rencor, ni el deseo, de volverle mal por mal, entren en mi corazón, porque el odio, y la venganza, solo pertenecen, a los espíritus inmundos, por el contrario, que esté pronto, a tenderle fraternalmente, la mano, a volverle bien por mal, y a socorrerle, si me es posible, Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Muchísimas gracias, por tu compañía, muchísimas gracias, a todas las personas, que han seguido en vivo, esta transmisión, y también gracias, a todas las personas, que están viendo la repetición, a través de nuestro canal, y en YouTube, si te gustó este programa, y es la primera vez, que lo sintonizas, vea nuestra página, semillosparalavida.org, o en YouTube, busca nuestro canal, busca Corpación por el Evangelio, Mauricio, y puedes encontrar, todas las emisiones anteriores, recuerda que tenemos, una cita la próxima semana, para seguir reflexionando, acerca del Evangelio, que Dios te llene de bendiciones, apasionate por nuestra fe. Valencia,